Y como ustedes bien saben, apenas uno cumple 60 años y Dios le da la dicha de llegar, pues ya comienza a hacer planes para jubilarse. Sí, es una ilusión que acompaña a muchísimas personas. Sin embargo, encontramos a Don Aquiles, quien es un abuelito incansable. Él, a punto de cumplir sus 100 años cuando lo encontramos, que grabamos esta historia, nos contaba que el trabajo es su fuente de la eterna juventud. No ha terminado él una faena cuando ya está pensando en la otra. Un hombre lleno de energía que usted tiene que conocer. En Bajo Loaiza de Piedras Blancas de Tabarcia de Mora, hay un hombre que es un incansable. Se trata de Aquiles, a quien se le puede ver en su finca. ¿Casado? No mucho. No hay, me canso hasta que vuele dos, tres horas. ¿En serio? Sí, en serio. Oye, yo quiero preguntarle a usted, ¿cuántos años tiene? 90. ¿Y tiene la cédula ahí para que me la enseñe? Y no es esta. Ajá. ¿1928? Sí, señor. Y dos son 1930. Y ahí el resto, de 10 en 10, saque la cuenta. Pero usted está como un carajillo. Pura mentira. ¿Y siempre ha trabajado así en el campo? Siempre, todo el tiempo he trabajado así. La agilidad que tiene don Aquiles es llamativa para un hombre que supera los 90 años de edad. Oiga, yo veo que usted trabaja con las dos manos. Sí, que tiene. De derecha y izquierda. Sí, así trabajo yo. Pero lo que más me convence es que usted le pone bonito. Sí. ¿No para? Ah, no. Yo hago un trabajo de jardín, de lo que sea. Y tengo mi hora. Yo trabajo cuatro horas diarias. ¿Cuatro horas diarias? Cuatro horas diarias. Hace 20 años que la esposa de Aquiles falleció. Y él decidió no volverse a casar. Por eso cuando termina el trabajo, se va a casa. A descansar para luego hacer el almuerzo. Oiga, don Aquiles. Me llama la atención que usted anda con un saquito. Sí. ¿Qué anda en ese saco usted? ¿Se puede saber? Sí. Que allá adentro. Parte de mis trabajos. Para usted, ¿qué significa todavía andar cultivando y sembrando cosas? De hecho, no carne y sabe muy rico. Pero digamos, usted vive solo en su casita. ¿Ah, sí? Ajá. Usted pide a cocinar comida. ¿Te cocina y todo? Sí. Y tiene que hacer los oficios. Ah, claro. ¿Cuántos añitos cree usted que le pueda meter todavía? No, el doctor me dijo que quizás llegaba como a 100. ¿Sí? A mí me dijo el doctor, a mí, no sé. Está duro como un coco, me dice. Ajá. Usted, este, me dice, ya usted ya no se muere, me dice. Todos los días a las 5 de la madrugada, Aquiles sale a trabajar en busca del sustento, ya que no recibe pensión. Pero este jornalero se siente feliz de ser un hombre incansable.